Para construir mi bobina voy a emplear cable, hilo de cobre, que en mi caso es de medio milímetro, un tubo de PVC, este es de 25 y está cortado a una medida de un poco más de 20 centímetros. En la parte superior voy a necesitar una pieza metálica, que conviene que no tenga aristas ni puntas, por lo que lo voy a hacer con una pelota rodeada de papel de aluminio. Voy a necesitar un diodo LED, los LED tienen dos patillas, una más corta que otra, y se conecta para que luzca la patilla corta mirando al polo negativo de la pila y la patilla larga al polo positivo. Voy a utilizar también una resistencia, valores entre 10 y 40K funcionan, yo la tengo de 22K. Un transistor de potencia, los transistores tienen tres patillas y en este caso la patilla de la izquierda es la base, la patilla central es el colector y la patilla de la derecha es el emisor. Además voy a necesitar un disipador de calor para el transistor. Lo primero que voy a hacer es la bobina del secundario enrollando el hilo de cobre en el tubo de PVC. Sujeto los extremos con un poco de fixo y voy enrollando procurando que las vueltas no se monten unas encima de otras. Con estas medidas que estoy usando yo, de un tubo de unos 20, algo más de 20 centímetros de largo y el hilo de cobre de medio milímetro, me sale una bobina con algo más de 300 vueltas, unas 330-340 vueltas. Una vez que ya tengo la bobina hecha, voy a lijar con un poquito de papel de lija los extremos del hilo de cobre para quitarles el esmalte y poder conectarlos. Ahora voy a preparar la pieza superior de la bobina envolviendo la pelota con el papel de aluminio y conectando el extremo superior del hilo de cobre que ya previamente le he quitado el esmalte con un poquito de fixo al papel de aluminio. Ahora voy a atornillar el transistor al disipador de calor. Voy a utilizar una protoboard para no tener que soldar mis componentes en la que ya he colocado el transistor y ahora voy a conectar el led. Lo voy a hacer de manera que la patilla corta, el cátodo esté en la base del transistor y la patilla larga en el emisor que a su vez se va a conectar al polo negativo. De esta forma el led va a quedar conectado al contrario de como se conecta normalmente. Voy a conectar ahora la resistencia. Una de sus patillas va junto a la base del transistor y la otra la voy a colocar un poco más a la izquierda donde posteriormente voy a conectar el positivo de la alimentación. Voy a enrollar ahora la bobina del primario. Voy a dar dos o tres vueltas y yo la he enrollado en el mismo sentido que el secundario. En este caso tengo que conectar la parte superior de la bobina del primario al colector del transistor y la parte inferior al positivo de la alimentación. En caso de que la hubiera enrollado en sentido inverso a la bobina del secundario tendría que hacer también al revés. Conectar la parte de arriba al polo positivo de la alimentación y la parte de abajo de la bobina primaria al colector del transistor. Por último voy a conectar el extremo inferior de mi bobina secundaria del hilo de cobre a la base del transistor. Y este es el circuito. Ahora ya sólo tengo que encontrar el punto óptimo de funcionamiento de la bobina, poniendo o quitando vueltas a la bobina primaria. En su punto óptimo de funcionamiento, cuando la bobina del secundario ha entrado en resonancia, las bombillas o tubos fluorescentes van a permanecer encendidos a una mayor distancia de la bobina. Yo lo voy a comprobar gracias a que mi fuente de alimentación también me mide la intensidad. Cuando yo arrimo una bombilla y la intensidad disminuye, eso quiere decir que la bobina no está todavía en su punto óptimo de trabajo. Dando algunas vueltas más, consigo que al acercar una bombilla la intensidad no descienda o incluso aumente. Entonces ya así, la bobina del secundario está en su punto óptimo de trabajo. Este punto óptimo de trabajo debería estar en un rango entre las 3 y 10 vueltas de la bobina del primario. En mi caso, con 7 u 8 vueltas, encuentro ese punto óptimo de funcionamiento. Y la bobina ya está lista para utilizarla. Bien, con tubos fluorescentes o lámparas de bajo consumo. Con bombillas de incandescencia puedo conseguir unos arcos bastante bonitos. Y también es capaz de encender lámparas LED. La bobina funciona mejor cuanto más alto es el voltaje y además funciona mejor con fuentes de alimentación que con pilas o baterías que tienen una resistencia interna más grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!